En Hudson Yard, aquí en Nueva York, aquí dentro, adentro encontrarás un sinnúmero de restaurantes de alta calidad, buen precio y pues sobre todo buena atención, ojalá de un día pudieran venir a visitar, si suben por esta escalera, una escalera pues para que hagan ejercicio, a todos los turistas los recomendamos para que vengan a pasear, a correr, los que quieran correr, miren ahí viene una compañera, One Hudson Yard se llama, van a tener buena vista, del otro lado pues este lado es el West Side, ahí está el río Hudson, por eso es que se llama este complejo, el complejo se llama Hudson Yard, y pues el día en que vengan de vacaciones pues se lo van a pasar, increíble, es un lugar muy bonito, muy hermoso en donde pueden venir a turistear, y no se van a aburrir de estar tomando fotos, de estar haciendo pues algo también de vídeo, les va a encantar, pues vamos a ver acá, mira dice, Hudson Yard, el 7 quiere decir que es el tren 7, High Line, y pues esta es una entrada, now you are leaving Hudson Yard, entonces uno puede pasar, puede entrar, y lo que venga ya al fondo pues es el reflejo, de este complejo, hermoso, que está por acá arriba, es, es grandioso, si ven hasta allá, hasta allá, si ven hasta el fondo, hasta el fondo, allá pudiéramos tener una terraza, elegantísima, increíble, pues sigamos recorriendo, pues ahí está la compañía de SA, ASP, L'Oréal Paris, ah bueno, en fin, muchas compañías, que también pues, se vienen a, a poner sus centros financieros en este lugar, todavía es temprano, todavía, eh, pues mucha gente todavía no empieza a caminar, está amaneciendo, son a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, entonces, ese es el lugar, si vienes a visitar a Nueva York, deberías de pasar, a este, bonito, 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 complejo, puedes subir, puedes pagar unos pesos, y ya, sería todo, si te gustó, comparte, muchos, se llama, ah bueno, muchos restaurantes, comparte el video.